¡Viente batalla! ¡Quiero que pase al frente! ¡Najer! ¡Contra! ¡Y da! ¡Wah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Cierto! En la oscuridad saliendo a un oscuro Viste que por la suerte, por la muerte, por la oscuro ¡Bienvenido a Gero! Ya no me perdigo con la batalla ¡Partimos los primeros guerreros! ¡Oh, guerreros! ¡Ya se ha dictado oscuro! ¿Dónde están los malos? Todos los que me llevo en lluvio ¡Esto es un chaval de que tiene el pasado oscuro! ¡Que no lo pueden ver! ¡Todos lo tienen en luz! ¡No me perdieron en el mundo! Y luego también en luzco Viajé a Cusco y hice el paso del mundo ¡Y también me pregunto! ¡Si las horas detrás de la locomotora se hace segundos! ¡Ah! Segundos es el problema Yo he ido a las horas en un reloj de arens El problema es que te queda abajo Estás la cisterna Y yo estoy todo rayado Comiendo el techo y las escaleras Las escaleras generan cansancio El tiempo también va en contra No importa si es un reloj caro como Casio Viste que también camina hasta de calzo El tiempo por los puntos también alcanzo ¿Qué te alcanzo? Está claro El tiempo es tiempo Yo frecuento la regla del espacio Estoy con chavales medio raros Que de meterse clore Tienes la retina de carne Y cae Crono con cronología El tiempo pasa por la plaza Y te alcanza la monotonía Y luego te perdiste al tercer día Para entender vías No sé si quieres ser mía Yo no tengo monotonía Debido a lo que tomo Creo que el mono lo rima Pero bueno, por lo pronto No te lo explicaría Las mejores frases son buenas Las escaleras y son encendidas Y son encendidas En torno al ciclo El mono lo rima en un monociclo Es un mono por el paso de los ciclos Los ciclos son perdidos Y los cruces para ver el cuero Y los frutos egipcios Escriptos, eso es lo peor Tú tienes un monociclo Yo me ciclo Si tiro un ciclomotor Pero es lo mejor De no ser Que ese tío Capillado al calentamiento Adentro por el favor ¡Cállate, hermano! Tú te lichinas el ciclomotor Y luego sufres del túnel carpeano Te está temblando la mano Eso no es ningún tipo de regalo Se mueve la cara a través de los caros ¡Último! Debe ser lo mejor Y el psiquiatra me dice Que es abstinencia por alcohol Pero bueno, los problemas El problema o el favor Las sombras me visitan Debo ser un dementor ¡Tiepa! Tres, dos, uno ¡Casaquita! ¡Friándome! ¡Friándome!